Música Dí buenos días Tú puedes No seas dramática Buenos días Alguien ya escogió su cereal Todos los días Desde que lo compramos Ha querido comer cereal Y alguien no se siente bien ¿Verdad mi amor? Tiene gripa tú, mi amor Cometelo Música 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 Gracias Música Está rico, cometelo Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No te da vergüenza, Camila? Juguetes, tarjetitas por donde quiera. Juguetes por donde quiera. La niña anda diciendo su desastre. ¿Verdad, Camila? Sí. ¿Sí? Ay, Dios mío. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Estás enfermita, pero eso no quiere decir que no vas a ser desastre hoy, ¿verdad? No. Ayúdenme. ¿Me echaste chocolate tú? Tú me echaste chocolate, me echaste chocolate en el culo. No, porque tú, tú me echaste chocolate, me echaste chocolate. Oh, yeah. Dile, hola. ¿Qué es esto? Frijol. Frijol, sí. ¿Y esto? Arroz. Arroz, sí. ¿Y esto? Pate. Aguacate. Esto no es huevo. Esto no es huevo, mi amor. Ella cree que es huevo. Piensa que es huevo. Come poquita. Cometelo, mi amor. Es papa. 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 Mmm. We're having rice, corn, like a thin steak and mashed potatoes. Mira su comida de Dada. Mira su comida de Dada. Nice. Nice. They all stay for Dada. Mmm-hmm. And it's not as burnt. Travis loves his food burnt. This one would have been better for you, but... Mira. Mira. Oh, sí, mamá. Come. Am, Dada? Dada. Am. Mama. Mira. Mira. Mmm. Wow. Sticky. Am, mira. Do you want to have a piece? I will be the light in your life for yourself. Yes. Mmm. Mmm. ¿Qué te dice? ¿Yaya? ¿Por qué estás diciendo tu voz de la mujer? ¡Ayú, mira! ¡Como ames de la boca, mira! ¡Ayú! ¡Ayú! Estamos haciendo aquí un poco de concocción de amoxicilin. Con un poco de lalá. Es un plástico de amoxicilin. Es muy bueno. Pero yo mezclo con Kami porque ella no quiere drink el medición. Es parece... No, 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 no. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo te da, tata? ¡Hola! ¡Hola, tata! Mina, ¿qué? Hey, you sound like the... Baby's up and old in the... Tomate, do do! Do 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 do! Do 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 do! Baby shark do 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 do! Baby shark do 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 do! Baby shark paso! Tomate, tu lechita! ¿Qué hace tu bebé? ¿Está jugando PlayStation? O? Además... We surprises all de los tieoles... Whenever your heart is broken don't ever forget your golden I will find a light in your sore outweaver Never leaving you in the darkness ¿Te gustó? ¿Dónde está esto? He may be extra boujee right now. He's been boujee all day, hunty. Este te gusta? Sure. ¿Van ya lo que estáis? He es muy bien. ¿A mí me hace un de esos pieces? ¿Puedo hacer un de esos? ¿Por qué me letra? ¿Qué es lo que está haciendo? A ver... Es un gran hito ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Como? Gracias por ver el video.